hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver unas cuantas opciones creo que veremos cuatro en total para tener un listado con todos los archivos que tenemos en una carpeta cada forma tiene sus pros y sus contras por lo tanto te recomiendo que veas el vídeo entero para que compruebes cuál es la mejor opción para ti bueno la primera opción sería marcar todo también podemos pulsar control base al mismo tiempo vamos a ir a los tres puntos copiar ruta de acceso vamos a un procesado de texto por ejemplo web vamos control v o pegamos aquí está en texto todo lo que tenemos en esa carpeta para limpiar por ejemplo la ruta podríamos señalar esta parte control c luego voy a ir a reemplazar copiar voy a reemplazar todo y quitaría dejaríamos un nombre así también podríamos hacer lo mismo con la extensión vamos con la segunda forma en el recuadro hacemos un clic quiero ratón escribimos cmd estamos intro luego abrir esta ventana de la consola y tenemos que pegar un código que sería este yo lo dejaré en los comentarios se pulsa enter volvemos a la carpeta nos habrá creado un archivo de texto llamado lista aquí está lo abrimos y hemos obtenido una lista con todos los archivos por el segundo método ya pueden copiar esto y hacer lo que diga voy a cerrar vamos a conectarse al método iría con un programa que podamos descargar directamente desde esta página la dejo en la descripción del vídeo clic aquí ocupa muy poquito iniciamos la descarga hemos comprimido botón derecho extraer todo vamos a ejecutar vamos a escoger el directorio carpeta de vídeo para seguir con el mismo ejemplo aquí escogemos donde queremos archivo con la lista en descargas mismo damos a guardar y tenemos una serie de opciones como incluir lo que es la ruta que es lo de disco local, C, vídeo, etcétera toda la ruta hasta que llega a la ubicación de la carpeta final o si quieres escanear su carpeta si quieres incluir archivo oculto sería esta casilla incluir directorios escogemos en qué formato queremos lo que es la lista ya con los archivos de la carpeta en texto plano viene por defecto si escogemos otro formato que no sea texto plano podemos seleccionar la opción de que nos diga el tamaño de cada archivo pero voy a dejar la opción que viene por defecto que es en texto plano para terminar y hacer la lista le damos a make a list vamos a ir a la carpeta donde dijimos que queríamos la lista que era en descarga aquí está lo vamos a abrir y este sería abajo de esto tenemos la subcarpeta porque como pueden comprobar tengo yo aquí una carpeta y el contenido de esta carpeta viene reflejado también en la lista bueno vamos a ir con mi cuarta y preferida opción que es otro programa gratuito y que no hace falta instalar puesto que tiene versiones portables dejaré el enlace en la descripción del vídeo no se preocupen porque pongáis que cuesta 19 dólares puesto que el único inconveniente es una ventana que cerramos y listo no molesta mal compatible con todos los windows de dxp está en inglés pero es tan sencillo que no hace falta saber el idioma subamos el curso en download y escogemos portables si queremos está download aquí para no esperar ni los 5 segundos buscamos la ubicación del archivo es también comprimido por lo tanto botón derecho extraer todo ejecutamos con doble clic ejecutar esta es la ventana que os decía que podemos cerrar y ya no molesta el funcionamiento está chupado tenemos otras opciones listar archivos solamente carpeta o ambas cosas elegimos la carpeta vamos a seguir con el ejemplo la carpeta vídeo le damos a select aquí tenemos un campo que son filtros si nosotros escribimos aquí por ejemplo microsoft solo va a buscar archivos cuyo título tenga esta palabra en este caso Microsoft pues como Microsoft 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 y esta casilla sirve para que distinga entre mayúscula y minúscula si la desactivamos al programa le daría lo mismo que sea mayúscula o minúscula tenemos una casilla para incluir su carpeta para calcular el tamaño si queremos que muestre los iconos para ocultar la extensión del archivo extensiones esto doc por ejemplo ves para comenzar a listar se le da a start le damos a exportar podemos en texto en excel o en csv probaremos con texto descarga damos el nombre le damos a guardar y vamos a ver cómo es así ha quedado la lista si hubiera marcado esta casilla hubiera ocultado directamente lo que es esto la ruta para mi gusto esta cuarta opción es la más completa no sé a ustedes cuál les gusta más pero bueno esto es todo lo que quería enseñaros espero que os haya gustado alguna opción por lo menos nada más un saludo y buen día no sé si hubiera y Gracias por ver el video.